Con menos de un año en el pila del Piaunión de la MLS, el mediocampista mexicano Marco Fabián fue descartado por el equipo para la temporada 2020 y está incluido en la lista de transferibles para el draft de la Liga. De acuerdo con el informe de Melsoccer.com publicado este miércoles, la escuadra rechazó la opción de contrato para el jugador de 30 años y de ese modo liberaron a uno de los elementos mejor pagados del plantel, privilegio que obtuvo desde que llegó en febrero del 2019. Para su mala fortuna, las lesiones fueron un constante mal que lo aquejaron a lo largo de la temporada, hecho que le abrió el lugar el estadounidense Brendan Aronson, por lo que solo disputó 15 partidos, aportó 7 goles y una asistencia.